Toda persona que migra vive un proceso de cambios y ajustes. Estos cambios son muy significativos para algunas personas, por lo que pueden sentirse abrumadas y estresadas. Está bien sentirse así, por lo que reconocerlo y solicitar ayuda son los primeros pasos para cuidar la salud mental. Pequeñas acciones como mantenerse en contacto con la familia y amigos aportan positivamente al bienestar emocional de las personas migrantes. Y conectarse con las personas del país del destino ayuda a construir nuevas redes de apoyo. Todas las personas, sin importar de dónde venimos, tenemos mucho en común. Compartir con personas de otras culturas nos hace crecer como individuos y como sociedades. Este próximo 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, no dejemos atrás a las personas migrantes. ¡Gracias! ¡Gracias!